Salimos a 50, el piso está flojo, hay que salir por el medio y a 150 antes de la planta, hay un paro y 50 por izquierda para derecha por izquierda. Salimos a 50, el piso está flojo, hay que ir por el medio y a 150 antes de la planta, hay un paro y 50 por izquierda para derecha por izquierda. No hay que ver, pero nos vamos a contar más de una sorpresa seguramente. Hay muchos huevos que están publicados. Avisame la de dos para que la ruta se quebraba. Se deslambraba. Bueno, nos vamos a llegar hasta que vaya. Se deslambraba. Se deslambraba. Se deslambraba. Se deslambraba. No hay algo de eso. Se deslambraba. ¿Todo acá? No Un 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 ¿Los les vengas? No, 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 no. ¿Dónde? ¿Qué cuadros? ¿El slow no puedo tomar arriba? No No ¿Tengo? 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 ¿Pues por siempre lo voy a hacer? Voy a seguir más atrás Va para atrás el retón Tanto prende, faltan 25 Gracias A 50 todo flojo por el medio Vamos, ahora está en el detalle Ahora te voy a cerrar 150 en árbol, en el lado A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha Seca, 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 seca 2, 2 3, 2, 1 Al que siento el izquierdo que viene 2 Se llega el policía Y otro camino El izquierdo es 2 El camino, el otro camino Total, en el izquierdo es 2 Acuerdo, ah, en el otro Tíralo, tiralo El tiempo Ete derecho De la derecha, aว Strojo De la derecha Derecha Tiro derecho Tiro derecho Tiro derecho Para la derecha 20, vamos a ir a Cucina. Derecha 20, vamos a ir a Cucina, Derecha, detalle de izquierda 3. Tenemos 600 más, José. Gracias por el reno. Tiene 602, para la derecha 2. Está rota. Vieja 2. Derecha 2. Roto. Retiramos rotos. Seis 100 para la derecha 2. La derecha 2. y cuando lo escuché, no lo sabré ya tiran todo, más que tiramos hasta afuera ya, eh un 300 para la izquierda con este carriador manteniendo mi pasada atrás, no hay lugar suerte No, 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 no. La acuera de la calle izquierda, si puede volar Tiro ahí. Tiro ahí. WES, WES,ЖIDALI. Manteneros, señor. Mantenemos un detalle de la marea. Ándasela, mantásela, mantáselo. Así está, no tendrás una derecha o no. Porque la misma, el más adelante no está. Ándasela, ándasela. Madásela, hasta el mismo. Ve a mi, tres o menos te jodan. y 50 izquierdo 2, una corta también y 50 derecha 2 50 izquierdo 2 y 50 izquierdo 2 y luego derecha 2 acá y 150 derecha 3 y 150 derecha 3 y 100 derecha, para la izquierda y derecha 2 esta derecha es 2 para la izquierda 2 ando, este es ando ese 300 ahora con una derecha es 3 suave, está bien a ver ahí, la derecha 2 derecha 2 al frente lo tomen a ver la segunda y la tercera cerrarlo, cerrarlo, gracias gracias, gracias vamos a ponerle, caña se ven en medio caña en todo por qué vamos a ponerle y por favor, se ven en el cuaderno y 50 derecha 3 buena, buena máscara y 50 derecha 3 es el nombre de él y la derecha 3 y la derecha 3 es la derecha 3 y 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 la derecha 3 dale, dale, dale dale, dale, dale 1 CVM 200 200 200 500 una derecha y una izquierda a fondo me gusta el palo una derecha de izquierda a fondo hasta 6 y 600 más 2 0 1 1 segunda Mariano 3 Mariano 3 Mariano 4 Mariano 3 Cando a menudo Acá tenia el otro, subí al campo, ¿verdad? Y pierna, y derecha, sigue el primer pariente Cortá que fue el trope, entra, va a decir la cena Pígalo, 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 pígalo Pígalo, pígalo, pígalo Pígalo, 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 pígalo Pígalo, 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 pígalo Pígalo, pígalo, pígalo Pígalo, pígalo, pígalo Pígalo, 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 pígalo Pígalo, 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 pígalo wounded, pígalo, 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 pígalo Leyendo el retorno, la he 제� TYCHO GRI querido, en casa en la casa tapa de la izquierda 3 no va a dar un tan malo acercando una misma de izquierda buenisimo, buenisimo está en segura de José ahora si cada José son mil metros izquierda de la izquierda en el piso también en la gama al piso firme después viene a mi larga y a tocar a mi pie a mi pie a mi pie a mi pie hay hay de la piso hay mil más para la derecha 3 hay mil más para la derecha 3 por la derecha 3 por la derecha 3 mil más en derechas 3 en tierra 2 Aca en el piso, aca en el piso, aca en el piso Aca en el piso Aca en el SP, corte corte Tirado, tirado, tirado Dale, dale, dale A mi, que si, a mi A mi Aca, dale, dale Bueno, bueno 400 200, 20 a la 3 Que estaba el cuerpo, aca en el piso Ahora que la debo, la debo Aca en el piso A un poquito más o menos Aca en el piso, la debo Segunda, tirada Aca en el piso Dale, dale, dale Ahora 7, ciento Incien con la 4 Aca en el piso En piso ¡No pasa a la ciudad! ¡Se ve siempre que lo vuelvo! ¡No quiero que lo vuelva! ¡No quiero que lo se sienta más! ¡No se sienta más! ¡Y con el 5! ¡No se sienta más! ¡No! ¡No se sienten más! ¡Nombre! ¡No se tiene que hacer! ¡No se sienta más! ¡No se sienta más! ¡No se 연� tenth pronto! ¡No se sienta menos! ¡No se left pendant! ¡No se ve siempre que lo vuelvo! El 4 Y los 100 que le dejen 3 Nadie me va a tener en el 4 Dejen 3 Del 4 Panales de la Asunción Son 200 y pierdo 3 Por el medio no tiene la vacancia Y la izquierda 3 Por el medio no tiene la vacancia Bien Nadie Mónate, mónate, mónate Mónate, mónate Dale, dale, dale Mónate Y 323 313 323 Tiene que hacer Vale, 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 vale Tiene 800 más No, 1, 1, 2, 1 3 Y 3 y 4 Y a 100 Y derecha 3 Tiene que hacer la verdad Y derecha 3 Tiene que hacer la verdad Y derecha 2 Y aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. 10, 11. 12. 13. Bien, bien, muy bien. ¿Me botó rápido antes? Sí, me botó. Unido el tramo o el sonido. ¡Ahora, Lodo! ¿Cómo andas? ¿Sabes cómo vamos?